Muy buenas, ¿qué tal están? Jueves 20 de octubre comenzamos. Soy Jerez y lo hacemos con buenas noticias, lo hacemos con la Policía Nacional actuando en dos sucesos en nuestra ciudad, pero no le vamos a hablar ni de droga ni de detención, le vamos a hablar de salvar vidas. Un agente de la Policía Nacional, en concreto Juan José Morales, luego lo vamos a escuchar, salvaba la vida a una jerezana, a una mujer de nuestra ciudad. También hemos hablado con su marido, ella se encuentra en el hospital, bueno, tras un paro cardiorrespiratorio de manera rápida actuó cuando se encontraba fuera de servicio. Como decimos, todo ha quedado en una, bueno, en un suceso, en una mala experiencia y todo ello cuando estaban a horas de irse a un viaje a Almería. Vamos a escuchar primero a su marido, escuchamos a Ramón García. Y en la misma consulta, pues se desmayó, se desmayó. Y claro, yo le ponía la mascarilla pero yo veía que no respiraba, o sea que en realidad, entonces Juan José, sí, claro que se aproximó allí, mira, yo intervengo que tengo el curso de RPC, ¿sabes? Entonces hasta que él empezó a hacer los movimientos de, típicos de, de reanimación y estupendamente, vamos, le salvó la vida porque yo la verdad que... Claro, usted estaba en crisis, en ese momento no daba pie con bola, como es lógico porque en esas circunstancias. Claro, yo la veía mal porque no respiraba. Entonces, bueno, gracias a Juan José y al señor comisario que llamaba al 112 enseguida, pues la verdad que fue una suerte y le salvaron la vida. Y luego ya, pues ya nos dirigimos al hospital y allí lo operaron, nada más entrar, lo operaron, le pusieron el estero en una de las arterias que era la, de verdad, la peligrosa. Y el neurólogo nos dijo que había que tener, que no se había despertado, eso no le gustaba. Pero a la media, a la hora por ahí, nos reunió a sus hermanas y a mí y nos dijo que estaba muy bien, había despertado y ya había estado haciendo, hablando con ella, por señas. Así que estupendamente, vamos, gracias a todos, pues está perfectamente, ya está en la habitación y tiene el genio de siempre, o sea que... Como decíamos, todo quedó en un susto. Ahora vamos a escuchar también al policía, a la gente de policía, a Juan José Morales. Gracias a él, gracias a agentes como él, se salvan muchas vidas. Es verdad que por ser policía siempre nos relacionan con los delitos, nos relacionan con con nuestra actividad normal, pero es verdad que también estamos mucho en la calle en acciones humanitarias, estamos constantemente, sobre todo, yo por ejemplo estoy en Radiopatrulla y constantemente estamos en contacto con el ciudadano y es normal que lleguemos a estas emergencias. Los primeros, en este caso, fue fuera de servicio y, bueno, nos lo encontramos, pero como ya digo, con la formación que vamos haciendo, vamos manteniendo, pues es verdad que uno se enfrenta a estos momentos más tranquilos y con más serenidad y no se sabe si va a poder salir bien, porque desgraciadamente no sale bien siempre, pero sí por lo menos darle esa esperanza, en este caso, por ejemplo, al marido, al familiar, que en ese momento de pánico, porque eso es pánico lo que se siente, pues uno sepa transmitirle que hay una posibilidad, que hay confianza, que se tranquilice, que se relaje y cuando sale bien, pues imagínate, si él se pone feliz, pues yo me pongo tan feliz como él. Y vamos a seguir, vamos a continuar después de esta buena noticia, bueno, pues vamos a seguir ayudando a la población jerezana, vamos a ayudar y sobre todo a las mujeres, a las que están padeciendo cáncer de mamá. Ya hablábamos ayer en el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Mamá, bueno, pues toda esa programación, todo lo que había, bueno, pues en ese día de lucha reivindicativo, pero del Ayuntamiento de Jerez, bueno, pues también han querido colaborar y no solo con este día, sino, bueno, se va a ampliar a varias semanas con la instalación de unos contenedores de reciclaje, en concreto de vidrio. Con estos contenedores, bueno, pues se quiere sumar a, bueno, pues a toda esa campaña que hay en torno al cáncer de mamá. En la Plaza de las Angustias hay ubicados dos contenedores rosa, cuyo objetivo es movilizar a la ciudadanía a reciclar vidrio y también, bueno, pues con este reciclaje se va a contribuir a la prevención del cáncer de mamá. Como decimos, el covidrio, también el Ayuntamiento de Jerez se suma a esta iniciativa con la instalación de dos contenedores en la Plaza de las Angustias. Sí, yo creo que lo importante de conmemorar días como hoy son los gestos, los gestos y las acciones que a lo largo del año, desde el Ayuntamiento de Jerez, trabajamos codo a codo con las, sobre todo asociaciones que acompañan a las personas que en algún momento de su vida, pues puedan sufrir algún tipo de cáncer y en este caso en el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá, pues ponemos nuestro foco sobre todo en nuestro apoyo, en pedir que las diferentes administraciones competentes sumen recursos para que la investigación no pare. Yo creo que más investigación, más posibilidades de contrarrestar a tiempo los efectos del cáncer y por eso yo creo que el Ayuntamiento de Jerez tiene que estar en primera línea, pues mostrando este tipo de gestos como el hábito del que se habla aquí, reciclar vidrio es un hábito, que cuidar de ti también lo sea y eso nos interpela directamente a la responsabilidad de nosotras para autoexplorarnos, para ver si detectar cualquier anormalidad en nuestro cuerpo, no lo dejemos para mañana, nosotras no podemos estar en la agenda de mañana, sino tenemos que estar en la agenda del hoy, de lo importante, así que cuidémonos. Efectivamente, otro año más que el Ayuntamiento de Jerez se suma a la campaña contra el cáncer de mamá, lo hacemos en colaboración con Ecovidrio y con la Fundación Sandra Ibarra, cada kilo de vidrio que se deposite en estos contenedores va destinado a la Fundación para el objetivo de seguir investigando y apoyando a estas mujeres que están pasando por un trance personal y nuestro apoyo desde el Ayuntamiento de Jerez, hacemos infinidad de iniciativas de apoyo a colectivos, lo estamos haciendo con los colectivos también de aquí de Jerez, pero especialmente hacer un reclamo a la sociedad de ese compromiso social que tenemos que tener de apoyo también desde el punto de vista sanitario para seguir investigando y especialmente hacer también un llamamiento a todas las mujeres para que se hagan las revisiones oportunas para prevenir lo antes posible el cáncer de mamá. Nadie está exento y en este sentido cualquier familiar, madre, hermana, hija puede padecerlo y tiene que haber un compromiso social para evitar este tipo de enfermedades. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, bueno seguimos en la zona centro, estábamos en la angustia con esa instalación de los contenedores de vidrio, bueno pues en beneficio a todas las mujeres con cáncer de mamá para luchar contra esa prevención. Ahora vamos hasta la zona de San Miguel, en concreto en la calle Empedrada, allí el Partido Popular se han reunido con vecinos, con la Asociación de la Cruz de Vieja, bueno para tratar asuntos de movilidad, también sobre todo bueno para instalar ascensores, todo ello en este entorno del barrio de San Miguel, en la calle Empedrada. Escuchamos a María José García Pelayo. Y bueno teníamos pendiente, hemos hecho, hemos trabajado muchísimo con los vecinos de la calle Empedrada número 32 que tenían concedida por parte de la Junta de Andalucía una subvención muy importante de casi 100.000 euros para poder colocar dos ascensores dentro de su bloque, estamos hablando de 18 familias que viven en ese bloque, personas en su mayoría mayores y tienen concedida la subvención de la Junta de Andalucía, ingresado el dinero en la cuenta de la comunidad desde el mes de agosto. El problema que tienen y el problema que tenemos todo, porque en definitiva si ellos lo sufren es problema de todo, es que desde el ayuntamiento, al menos hasta ayer, no se había concedido la licencia, es decir, la autorización para poder iniciar las obras, para colocar esos dos ascensores y también, bueno, pues quitar unos escalones que impiden que muchas personas se puedan mover y salir o entrar en sus casas. Entendemos que es lamentable, es lamentable que los vecinos tengan ingresado el dinero por parte de la Junta de Andalucía desde el mes de agosto y que el ayuntamiento lleve tres meses para firmar una licencia que le permita iniciar las obras. Mire, les voy a contar un caso que es personal, pero creo que es ponerle dolor y sentimiento a la petición que estamos haciendo. Hay vecinos, en concreto hay un señor mayor que lleva desde la pandemia sin poder salir de su casa, porque no tiene ascensor y no se puede mover. Hay personas, bueno, pues con más de 80 años que no se puede mover, que las tienen que ayudar a entrar y salir de sus casas. Yo creo que no es lógico, creo que de no tener corazón, el no dar agilidad a una tramitación que es puramente administrativa, porque evidentemente solamente están pendientes de una firma. Mire, el gobierno socialista en Jerez está, bueno, pues facilitando la construcción de pisos de lujo por todos los puntos, en todos los rincones de la ciudad. Bueno, no voy a criticar, no voy a entrar. Lo que sí le voy a pedir es que no solamente hagan pisos de lujo, sino también se preocupen de la gente mayor, de las personas que menos recursos tienen y que al menos se alíen con la Junta de Andalucía para poder dar solución a los problemas que sufre la gente normal. Vamos a continuar, seguimos aquí en Jerez y vamos a seguir conociendo más nuestra ciudad. Como saben, nos gusta pulsar, nos gusta conocer el día a día, cómo se vive en nuestra ciudad y en este caso nos vamos hasta un centro educativo, nos vamos hasta el Colegio Salesiano Padre Torres Silva. Allí nuestro compañero Rafa Delgado, bueno, pues se ha reunido, ha charlado un poco para conocer, como les digo, bueno, su filosofía, sus proyectos, su día a día y en un momento muy interesante porque se cumplen 75 años, ni más ni menos, desde que se comenzara a dar clases aquí en Jerez. 75 años han transcurrido desde que abriera sus puertas por vez primera este centro educativo en la ciudad de Jerez, donde hoy me encuentro, Adrián, estamos en el centro salesiano Padre Torres Silva y estamos en una zona de Jerez con mucha solera, la misma que atesora este centro educativo. 75 años y vamos a arrancar nosotros con esta celebración, con un previo a la celebración, con dos buenos amigos de esta casa, Sergio por un lado, que es encargado de comunicación del centro. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Lucía, que es administradora del centro y profesora de inglés. Exacto, buenas tardes. Antes que nada, antes que nada, muchísimas felicidades, porque 75 años no se cumplen todos los días y ya estáis arrancando con los preparativos para celebrarlo, pero a los grandes. Sí, la verdad es que parece fácil, pero es cargar una responsabilidad grande de la cantidad de personas que hemos dejado atrás, que han formado parte de la historia de esta casa y que gracias a ello estamos hoy aquí. 75 años, 75 primaveras, como se suele decir, dan para mucho. Bastante, bastante. Tenemos recuerdos, yo llevo aquí trabajando desde hace prácticamente 17, 18 años y tengo recuerdos de cosas que hemos hecho hace 10 o 12 años y parece que fue ayer. Así que imagina 75 años las de cosas que se han podido hacer y las vivencias que hay. Que cuando vemos las imágenes y las fotografías, que no tenemos vídeo de todas esas cosas, pues te emociona de ver la vida que tenía la casa, al ser tan pequeña, tan familiar, pero tenía una vida impresionante ya. Bueno, no tenemos vídeos, es un decir, porque podéis presumir de estar en el nodo. Exactamente, tenemos un reportaje en el nodo, un pequeño reportaje, no dura mucho, pero ahí se resume todo lo que fue los inicios del oratorio. Como Álvaro Domé organizaba las corridas de toros para recaudar fondos, gracias a las ayudas que fue el principal benefactor de la obra, gracias a esa ayuda y con el impulso de Juan Torres Silva, que fue un sacerdote que intentó ser salesiano, pero al final se dedicó a la diócesis, fue un sacerdote diócesano, pues con esa ayuda hizo que fue capaz de que los salesianos se acercaran aquí a Jerez y pusieran esa primera semilla, que las salesianas ya llevan tiempo aquí, pero los salesianos todavía, los salesianos de Don Bosco, la rama masculina de la congregación, sabemos que en esa época la educación estaba dividida entre niños y niñas, pues hicieron posible eso, que llegaran los salesianos y se les entregara la llave y hicieran aquí. Y además vamos a celebrarlo el mismo día, 75 años después, el 24 de octubre, cuando se les entregó la llave a los salesianos, les entregó la llave a los salesianos a Álvaro Domé, un acto que fue muy bonito y lo tenemos documentado en el nodo. Imágenes muy cortitas, donde se ven los niños, se ven más niños que adultos, sale muy poquito de Juan Torres Silva y Álvaro Domé sale también, sale más Álvaro Domé que Juan, pero la verdad es que es un orgullo porque no todo el mundo puede presumir de tener esas imágenes. Nosotros vamos a revivir ese momento el próximo lunes, si Dios quiere, de un centro educativo, es el 75 aniversario de un centro educativo. Lucía, ¿tú qué conoces las entrañas? Porque te mueves rodeada de los pequeños y jóvenes, al ser profesora también de inglés. ¿Cómo es el día a día aquí? Porque aquí tenéis desde infantil hasta secundaria, ¿verdad? Exacto, tenemos infantil, primaria, secundaria y bueno, el día a día aquí, decirte que a pesar de ser un centro antiguo, con 75 años ya que se dice pronto, somos muy modernos en otros aspectos porque llevamos proyectos muy actualizados y apostamos por la inclusión educativa, aquí todos los alumnos encuentran su sitio, su lugar y tenemos proyectos, por ejemplo, uno de los más importantes últimamente es el proyecto Erasmus que es un proyecto que ayuda a la colaboración internacional en países europeos y bueno, que este año va a ser el primer año en la historia del colegio que vamos a hacer un intercambio y alumnos de aquí de secundaria van a tener la posibilidad de viajar a Francia y a Finlandia, si todo va bien, entonces bueno, el centro apuesta por los idiomas, apuesta por la internacionalización del centro, apuesta por la inclusión educativa y bueno, a pesar de ser viejos en un lado o no, por otro lado somos muy modernos y llevamos proyectos actualizados. Vais al día, estáis al día en todo y además velando en todo momento por los intereses de quienes conforman el cole y cuando hablamos de quienes conforman el cole no estamos solo dirigiéndonos a alumnos y profesores, sino que también los papás, las mamás todos forman la gran familia del centro. Y colabora todo el mundo, el oratorio se conoce en Jerez popularmente como oratorio festivo porque aquí hacemos un montón de fiestas y organizamos un montón de cualquier cosa hacemos en este patio que es lo que actualmente tenemos, ya próximamente tendremos las bodegas y podremos ampliarlo y podremos hacer otras cosas, pues aquí nos reunimos, somos 300 y pico de alumnos pues imaginaros, los padres, los abuelos y se crea un ambiente muy bueno, muy positivo y muy distendido que eso es lo que también los salesianos, la pedagogía salesiana valora bastante y le da su sitio y es que no solamente en el horario escolar, sino también se debe de potenciar lo que es el patio lo que es la vida de fuera de la escuela, que es donde se crea lo que se dice la formación no formal es decir, la educación no formal y es un momento muy importante y es un momento muy señalado los que aquí se viven con la fiesta de la verbena de Mario Siliadora después de la procesión la fiesta de fin de curso, también tenemos una noche del terror por ahí que eso le encanta a los niños que se convierte en un parque temático el colegio en el mes de noviembre tenemos la fiesta de carnaval, es decir, todo y este año vamos a intentar meter, que es difícil luchar aquí donde estamos, tan apartados bueno, estamos cerca del centro pero estamos apartados de lo que es el círculo de Zambomba que vamos a intentar también el 9 de diciembre yo ahí me apunto, a mí donde hay una Zambomba y unos buenos pestiños ya nos colaremos nosotros también por aquí oye, da gusto Lucía, que estéis aquí Sergio, que estéis aquí, que nos abráis las puertas yo aquí estoy, encantado en este, parece semi-claustro, porque bueno, lo suyo sería que hubiera tenido que hubiera sido completo, ¿verdad? Sí, pero eso lo tuvieron que derrumbar para meter, ya es que yo me he informado con toda la historia tuvieron que derrumbarlo eso a mediados de los 70, porque tuvieron que hacer las aulas para meter la EGB antes había menos clases y con la EGB, hasta octavo de EGB, y después secundaria tuvieron que ampliarlo todo Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, si os parece bien, Lucía, Sergio del 75 aniversario, no vamos a desvelar nada todavía, me refiero a lo que son los actos porque para ello, qué mejor que esperar al próximo lunes Exactamente El lunes va a ser la presentación oficial, con la alcaldesa, con el obispo de la diócesis y bueno, me imagino que con toda la comunidad salesiana aquí arropando a... Sí, sí, vienen de la inspectoría, vienen de Sevilla y tendremos también, a lo mejor no presencial, no físicamente pero tendremos también la presencia de otras personalidades importantes dentro de la jerarquía de los salesianos que nos van a mandar un saludo, nos van a animar y a impulsar para seguir adelante en este añito Pues, nosotros ponemos el punto y seguido, porque la continuidad la tendremos el próximo lunes con ese acto oficial aquí en el Centro Educativo Padre Torres Silva Muchísimas gracias a los dos Muchas gracias a vosotros Y muchas felicidades, ya lo han visto ustedes Adrián, este centro oratorio, ahora más festivo que nunca Muchas gracias Rafa, muchas gracias compañeros Retomamos, seguimos aquí en plato Hacemos un alto en el camino, nos vamos a publicar tan solo unos segundos Y seguimos aquí, hablando de nuestra ciudad, hablando de Jerez